Como todo el año, nosotros nos preocupamos mucho por el bienestar de las empresas, que tengan la máxima prosperidad posible de acuerdo a las circunstancias tan adversas que se han dado. Pero nos interesa que a la gente le vaya bien. Forma parte de lo que siempre decimos como programa de gobierno, vivir bien en Granadero Baigorria. Vivir bien en Granadero Baigorria es preservar las fuentes de trabajo. Si bien nuestra posibilidad es limitada con respecto a la industria y a los comercios, nosotros tenemos un rol que es hacer funcionar la municipalidad, pero dentro de ese rol facilitar todo lo posible para que no se pierdan fuentes de trabajo, interceder con organismos y con estructuras nacionales y provinciales. Así se ayuda a la gente, insisto en el concepto, si bien es repetitivo, que les vaya bien.